Buena gente, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo una guía completa para lo que es el mazo Phantom Knight post Burst of Destiny. Como pueden ver acá tenemos una lista. ¿Cómo va a funcionar esto? Vamos a estar viendo un poco la lista y también vamos a estar metiendo todos los combos básicos que son necesarios para poder dominar el mazo. Eso van a estar todos definidos en el video, así que si ya saben más o menos cómo armar la lista pueden saltarse a la parte de los combos. Y luego vamos a tener una especie de recapitulación viendo cuáles son las fuerzas, las desventajas que tiene este deck. Yo creo que es uno de los mejores mazos de este formato, definitivamente uno de los más divertidos para mí. Así que bueno, empecemos. Para empezar la lista tenemos obviamente el paquete de Fusion Destiny. Fusion Destiny es una carta que además está buena a robar siempre porque por lo general tu oponente va a tener hand traps. Y es la forma que tenés de finalizar tu combo si no lográs activarla usando el efecto Anaconda. Así que tenés los targets, Dasher, Celestial, las tres Destiny. Después tenés el paquete Burning Abyss que consiste de Seer, consiste de Graf y también Libic. Libic no es obligatorio, yo me siento muy cómodo usándolo. Hay gente que no lo usa pero en manos donde robás por ahí, sobre todo al Seer o robás al Graf, Libic puede ser de mucha ayuda. Además algo que es muy importante, le niega los efectos en el campo al Burning Abyss que invoca. Por lo tanto, si es Seer, lo podés usar como material para un rango 3 y activar el efecto cuando le sacas el material para activar el efecto del Exis. Después vamos a pasar a todos los que son nuestros starters. Tenemos a Tour Guide y tenemos a Phantom Knight of Thorn Scales. Estos dos son los únicos que son combos completos de una sola carta. Hay otros más tranquilos que vamos a estar viendo de una sola carta también y para eso son necesarios jugar el Almirage. Pero bueno, ya vamos a llegar ahí. Phantom Knight of Thorn Scales, Tour Guide son tus dos mejores starters. Tour Guide tiene una desventaja que es que por lo general si se come una Hand Trap necesitas algunos Extenders medio específicos. En cambio acá se le puede sumar Phantom Knight of Silent Boots. Sin embargo, es tu mejor Normal Summon, aunque yo muchas veces veo que prefiero teniendo un Thorn Scales, por ahí teniendo las trampas en mano. Como que me ayuda a extender más, sobre todo si mi oponente tiene Hand Traps. Estas son tus dos starters, las dos Normal Summons que quieres hacer. Y después tenés el paquete Phantom Knight completo, que bueno, incluye los que ya mencionamos, los tres Thorn Scales. Un Stain Grip más no es necesario. Uno está muy bueno a veces porque para el combo, cuando tenés que usar a tus Silent Boots como extender, por lo general si tenés las otras piezas con Cloak vas a estar buscando a Stain Grip. Y en algunas ocasiones podés usar a Stain Grip como un extender para invocar un Thorn Scales que tengas en la mano. Bueno, tenés un Stain Grip, un Ravid Globes. Esto es muy, muy importante para varios de los combos que necesitamos, sobre todo los que involucran al F0. Necesitas usar a Rack Globes sí o sí, porque necesitas un cuerpo removido. Y además, como saben, este es un comodín. Por lo general yo lo que hago es en los combos tiro este primero y después veo si mi oponente tiene una Hand Trap. Y ahí veo después que otro Phantom Knight tiro. Si no llego a tirar con este, busco la mejor situación. Este se remueve para tirar al cementerio cualquiera de tus otros Phantom Knights o incluso las trampas. Después, bueno, tenemos Cloak. Busca cualquier Phantom Knight del mazo y también al Shade of Brigandil. Después tenemos obviamente los Silent Boots. Nada, no tengo mucho más que decir. Entra en Specialist nivel 3 y busca una de las trampas. Perfecto, todo lo que necesita el mazo. Después, ahora sí tenemos a nuestros Extenders, que son Psychic Tracker, Psychic Builder. Tenemos 3 Kabimusha Knight. Bueno, Reforcements of the Army puede ser una Extenders o puede ser una Starter, dependiendo que sea de nuestra mano. Va a buscar cualquier guerrero que necesitemos. Y después, 2 Emergency Teleports, ya que esta carta está semi-limitada. Muy bien, ya con eso cubrimos todos los monstruos. Ahora, ah, una cosa. No estoy jugando trampas. ¿Por qué? Porque estamos jugando cartas que son buenas para ir segundo. El espacio de este mazo, como necesitas jugar muchos Extenders para poder jugar a través de las Hand Traps y para poder tener consistencia, está medio limitado. Pero algunas Hand Traps level 3, como Ash o Ghost Bell, pueden funcionar muy bien. Incluso quizás Ghost Toggle, porque la interacción que tiene con Apolusa es muy buena, que no niega los efectos porque no puede perder ataque porque no está en el campo. Y si tenés full combo, podés setear Emergency Teleport y utilizarla como una interrupción extra en el turno de tu oponente. Muy bien, pasando eso tenemos 2, 3 Talentos Tácticos. La Refuercen menos Dermy, ya lo hablamos. Fusion Destin, este paquete ya lo hablamos. Dar Ruler Rumor. Esta carta es excelente. Los Tactical Talents pueden llegar a ser Droplets. Dar Ruler Rumor. Básicamente, tus problemas son mazos combo. Los mazos que te frenan con Hand Traps. Por lo general, llegas a dejar aunque sea una interrupción. Y eso suele ser suficiente, ya que se gasta en su mano. Y empezás a grandear. Y este mazo tiene un grind game increíble. Así que, lo que con Dar Ruler Rumor podés, si la robás, si solo es suficientemente bueno para robarla, podés deshacerte de los mazos combos en tu turno. Un Cosmic Cyclone. Me gusta siempre jugar, aunque sea un out a Mina en el main deck. Call by the Grave. Esta carta está rota. Evita las Hand Traps de tu oponente. Bueno, la emergency teleport, ya lo dijimos, es nuestro extender. Invoca cualquiera de estos desde el mazo. Y después, necesitas todo este paquete de trampas Phantom Knight. Estas son interrupciones, pero también son Monster Ribbon. Esta casi siempre es un Monster Ribbon, pero bueno, la podés usar para darle ataque a tus monstruos y evitar la destrucción, por ahí evitar que te lo te queden. Y esta es un extender para varios de los combos básicos que después vamos a estar viendo. Después el extra deck. Yo lo estuve variando un montón. Esta es la versión que más me gusta a mí. A mí no me gusta mucho jugar el F0. Igual están los combos con el F0, no se preocupen. Pero siento que malgasto muchos recursos. Porque después, por lo general, vas al Grand Game. Y para bajar el F0 necesitas usar a tus dos Leviair. Y prefiero guardar un Leviair. Van a ver que en algunas jugadas prefiero remover unos Tornscales antes de bajar mis dos Leviair. Así que nada, también elegí poner el combo Mascherena en vez del combo con Artifact Dugda. Ustedes pueden hacerlo. La verdad es básicamente lo mismo. No hay problema. Yo prefiero eso. Porque lo siento mucho más general. Sobre todo con otros mazos como Eldritch. Esos son los mazos que te pueden llegar a dar una mala jugada. Quizás, si haces todo tu combo pensando en mazos combo. Pero bueno, eso véanlo ustedes. Decídanlo. Yo solo voy a mostrar los combos. Ustedes los pueden ir modificando a su gusto. Bueno, Destroy Phoenix Enforcer. No tiene nada que decir. No hay nada que decir sobre esto. Zeus. Bajás uno de estos. No uses el efecto si planeas bajar a Zeus. Pegás. Mainface 2. Zeus. También puedes poner una Downer Magician. Ahora se reimprime. Así que mejor todavía. Dos Breaksword. Pueden jugar uno. A mí me gustan dos. Leviair, DC, Dragon. Axia Scout Toker. Esto es una carta. Esto puede ser un Borrel Sword. De hecho, antes de jugar el Admirage estaba jugando el paquete Raiders Knight con Ark Rebellion. Pero la verdad que Axia Scout ahora se reimprime. Y al ser un paquete de una sola carta es muy bueno. Este también. Pruébenlo. Decían ustedes cuál les gusta. Apolusa esta carta sí o sí la tenés que jugar. Para mí es obligatoria. Bueno, después el paquete de IP, Mascarena, Nightmare y Unicorn. Estos. Como dije antes, estoy jugando este paquete. Me gusta. Es sobre todo bueno con Treadleach. También, en algunas ocasiones, por ahí podés quedar con un Destiny Hero, bueno, el Enforcer. Y podés quedar con Phantom Knights arriba. Mascarena y la Berta Anaconda. Y podés hacer tanto Nightmare y Unicorn como una Apolusa. Que no es destruida por el efecto de Mascarena. No es destruida por efectos, perdón. Así que, bueno, el Enforcer va a tener que atacar. Después, bueno, obviamente Rusty Bardish. Esta carta es básicamente lo que termina de hacer los combos. Carta excelente. Estuvo baneada. Bien baneada. Pero ahora está bueno que el mazo tenga acceso a ella. Cherubini, básicamente, es al primer link que vas. Es el primer acceso a tu extra deck. Y es lo que te va a facilitar la mayoría de las jugadas. Siempre, si no abrís con Tour Guide, probablemente estés tirando un Graf. O un Libic, dependiendo de tu mano. A veces Libic lo podés usar para hacer una Apolusa antes y después hacer al Phantom Knight. Pero bueno, nada. Cherubini es una carta esencial. Además, recuerden que envía por costo, así que no le pueden tirar a Ash. Pero bueno, la Ash, en todo caso, va a ir al Rusty. Verti Anaconda nos da el acceso desde el extra deck a nuestro motor Fusion Destiny. Link Spider. Y Almirash. Almirash lo estoy corriendo porque hay combos de una sola carta. Que, no sé, si tu oponente logra acabar con todo lo que hiciste y te queda un monstruo que haya sido invocado en forma normal. Con Almirash probablemente puedas, aunque sea, tener una disrupción. Y bueno, después el side deck, gente. El side deck sirve, es distinto en todas las partes del mundo. Así que eso lo tienen que ver ustedes. Y este extra deck, como digo, se puede hacer muchas cosas. Se puede poner el paquete de los F-Zero. Se puede poner Dawn Magician para darle más materiales a Zeus. Se puede poner Board of Swords si el access code no es accesible. Y podemos poner Raiders Knight con Arrebellion Exist Dragon. Bueno, ya dicho todo esto, vamos a ir a los combos. Antes de ver los combos, pequeño recordatorio de que si les gusta mi canal y lo que hago acá, suscríbanse, ayuda un montón. Y bueno, nada, solo eso. Si no quieren, no lo hagan. No sé qué para decirles que hacer. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Este mazo. Y eso puede hacer que tus combos pierdan mucho poder. Por eso, como dije antes, siempre recomiendo tirar Ragged Gloves, que se puede convertir en cualquiera de los otros primero. Así después tenemos otras formas de extender. ¿Y cuáles son las demás? ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer?